Buenos días, mi nombre es Diego Betancur y soy el decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Institución Universitaria Salazar y Herrera. El día de hoy quiero estar con ustedes para hacerles una invitación, sobre todo a aquellos alumnos que tienen el deseo y la aspiración de estudiar Derecho. El Derecho y el Mundo Jurídico hoy nos obliga o nos ha obligado a tener cambios sustanciales en nuestra manera de ser, en nuestra forma de ejercer el Derecho. Pero eso ustedes desde el colegio todavía no lo saben. Por eso hoy quiero invitarlos a que participen del acercamiento al Mundo Jurídico con el semillero del programa de Derecho en los colegios arquidiocesanos, en el Liceo Salazar y Herrera y en todos los colegios que son cercanos a esta, la Institución Universitaria Salazar y Herrera. El objetivo principal de ello es que ustedes tengan un acercamiento, que sepan y comiencen a vivir el mundo de lo jurídico, para que cuando lleguen aquí a la universidad no estén perdidos, no sepan a qué se van a enfrentar, sino por el contrario, que ya tengan un acercamiento mucho más real, mucho más vivencial de lo que es el mundo jurídico y de lo que en realidad están esperando estudiar. Así que, bienvenidos.